Surat Al-Muddecil Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Me refugio en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Oh, tú, Mohammed, que estás envuelto en tus vestimentas Levántate y advierte a los hombres Y proclama la grandeza de tu Señor Purifica tus vestimentas Y aléjate de los ídolos No des algo esperando recibir más a cambio Y sé paciente con lo que tu Señor te prohíba y ordene Y cuando suene el cuerno por segunda vez Será un día angustioso Nada fácil para quienes rechazan la verdad Deja que yo me encargue de aquel a quien cree sin nada al nacer Y le concedí después bienes en abundancia Hijos que lo acompañaban Y una vida confortable Y una vida confortable Y una vida financial Y una vida confortable Y aún desea que le conceda más Y aguda que le conceda más Salida, innahu kanali ayatina amida. Salida, innahu kanali ayatina amida. De ningún modo, pues se ha empecinado en negar nuestras alejas. Le infligiré un severo castigo sin tregua. Innahu fattara wa qaddar. Reflexionó sobre el Corán y decidió lo que diría para desmentirlo. Que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! ¡Summa qutil! ¡Cayfe qaddar! ¡Cayfe qaddar! ¡Summa qutil! ¡Cayfe qaddar! ¡Cayfe qaddar! Sí, que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! Después de reflexionar miró a su gente. Luego frunció el ceño y mudó el semblante mostrando disgusto. Entonces le dio la espalda a la verdad con arrogancia. Y dijo, Esto, el Corán, no es sino hechicería que le ha sido transmitida a Muhammad. No es más que la palabra de un mortal. Lo haré entrar en el fuego del infierno. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? Es un fuego que no dejará nada sin quemar. Y que abrazará por completo la piel de los hombres. Estará vigilado por 19 ángeles. Y que abrazó el fuego del infierno. 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 وليقول ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاد الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 109. 111. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 112. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 113. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 114. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 115. وما يعلم ذنود ربك إلا هو 114. وما يعلم ذنود ربك إلا هو 114. وما هي إلا ذكرالي بشر 114. وما هي إلا ذكرالي بشر 114. وما هي إلا ذكرالي بشرين 125. وما هي إلا ذكرالي أאל ينبقي إلا ذلك ا호 Lions 115. وما إنه الإلا Así extravía Allah a quien quiere por haber rechazado la verdad y guía a quien quiere. Y sólo tu Señor conoce todo lo referente a sus ejércitos, los ángeles. Y el fuego del infierno no es sino una advertencia para los hombres. Juro por la luna. Por la noche cuando se desvanece. Y por la mañana cuando resplandece. Que el fuego del infierno es de las calamidades más terribles que hay. Y es una advertencia para los hombres. Y es una advertencia para los hombres. Para que la sigan quienes quieran y avancen por el camino de la verdad o la rechacen. Todo ser será prisionero el día de la resurrección de las malas acciones que haya realizado. Salvo quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. Salvo quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. Ellos estarán en Jardines del Paraíso preguntándose... Por lo que fue de los pecadores que rechazaban la verdad. Y les preguntarán... ¿Qué os hizo entrar en el fuego del infierno? Responderán... No rezábamos. Ni alimentábamos al pobre. Ni alimentábamos al pobre. Ni alimentábamos al agua. Ni alimentábamos al mi perfecto. Ni alimentábamos a suporte. Ni alimentábamos al hábil. Ni alimentábamos al pobre. Ni aliment tonight. Ni alimentábamos al pobre. Y negábamos el día del juicio final. Hasta que nos llegó la muerte. Así pues, no podrán beneficiarse de ninguna intercesión. ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? ¿Por qué se alejan, pues, de la exhortación del Corán? Como si fueran asnos espantados. ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? ¿Huyendo de un león? ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? Y todos los idólatras quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer. 02选 Turbo ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? 20 botn. ¿Tarrat min Kaswara? 2 SJ ¿Tarrat min Kaswara? ¿Tarrat min Kaswara? Pares 2 ¿Tarat min Kaswara? 1 No, realmente no temen el castigo de la otra vida. Este Corán es una exhortación. Para quien quiere reflexionar sobre ella y seguirla. Esa es una exhortación. 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 Esa es una exhortación.